bienvenidos a este vídeo de presentación del curso de das para power pivot bienvenidos yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con más de 25 años de experiencia aquí puedes ver algunas de mis certificaciones y también puedes ver mi link de linkedin para hacer este curso se necesitan tener conocimientos medio avanzados de bases de datos en excel además de tener conocimientos básicos de power pivot y power query primero vamos a ver una introducción a power pivot y a importar los datos después ya empezaremos viendo las primeras funciones después seguiremos viendo ya funciones un poquito más complejas y después terminaremos viendo funciones de inteligencia de tiempo hasta aquí este vídeo sobre dax para power pivot espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre das en power pivot haz clic en el botón y accede ahora al curso en open web binars